La reconstrucción del Parque Histórico de las Piedrecitas sigue posponiéndose desde hace tres años, dijo el concejal Selin Figueroa. Bueno, en principio esta administración sandinista le ha mentido a los niños y a las familias de este distrito número 2, donde corresponde construir o rehabilitar lo que históricamente conocemos el Parque de las Piedrecitas. Bueno, comentarte un poco que en el 2019, en el presupuesto del 2019, esta administración incorporó para poderlo rehabilitar asignándole 58 millones de Córdobas. Todos estábamos alegres porque ya a los niños no se les iba a violar el derecho de la recreación, sin embargo de aquel entonces para acá se les ha venido violando ese derecho. Todo 2020 no incluyeron rehabilitar este parque. Hasta ahora que se organizó lo que sería el presupuesto del 2021, lo que se va a ejecutar el próximo año, lo volvieron a incorporar. Esperemos que no nos vuelvan a mentir, pero lo incorporaron con apenas 30 millones de Córdobas, es decir, la mitad de lo que estaba previsto en el 2019. Esto da indicio de que una vez más posiblemente esta administración nos esté mintiendo, porque estadísticamente en el transcurso del año, pese a que se aprueba y se vende con bombos y platillos los presupuestos para ejecutar en la alcaldía, siempre en el transcurso del año se dan hasta dos modificaciones y estas modificaciones siempre están a la baja o recortando el presupuesto. Y efectivamente, pues como te decía, esperemos de que no nos vuelva a mentir y esta vez sí sea serio que esta administración pueda rehabilitar el parque, las piedrecitas que por muchos años nos han venido prometiendo. La promesa de la reconstrucción del parque se hizo desde que se estaba haciendo el puente de desnivel del sector, dijo el concejal. Posterior estuvieron argumentando que mientras no terminara o concluyera este proyecto del paso de desnivel, no lo iban a reconstruir, sin embargo, pues ya lleva uno o dos años que se concluyó la rehabilitación del puente de desnivel y hasta ahora no han cumplido la promesa de poder rehabilitar el parque de las piedrecitas. Esto yo lo vinculo más que todo a esa política de esta administración de ir borrando los centros históricos que en su momento otros gobiernos construyeron por cuenta querían que se nos borrara de la mente ese parque histórico como es en las piedrecitas. Posiblemente quieran hacer un nuevo parque y renombrarlo de otra manera, pero siempre la ciudadanía va a recordar que este es el parque de las piedrecitas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.